internet de hoy ha sido bastante mala, así que esperemos que nos ayuden en estos minutos ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien Bueno, perfecto Yo a ustedes les he quedado debiendo una clase de la semana pasada que consistía en la aplicación práctica de los conceptos teóricos que vimos el día martes referido al diseño de columnas Bueno para no alterar el el cronograma de avance de la materia y no alterar a mis a mis colegas profesores, hoy vamos a tener la clase de diseño de Tabilles, que es la última clase teórica prevista para este año del tema diseño de hormigón armado En el día de mañana martes, ya le vamos a estar comunicando a su debido tiempo, el día de martes van a comenzar con clases de hormigón pretensado y el día miércoles van a comenzar con la práctica de hormigón armado estos conceptos que hemos estado viendo estos años atrás los van a aplicar ustedes en un proyecto que se les va a presentar también este miércoles o la semana que viene ya seguramente la semana que viene van a tener clases de los dos temas van a ir teniendo clases alternadas todo lo vamos a comunicar por el grupo de Whatsapp así que estén atentos sobre todo en las mañanas para que les informemos por qué cada uno de los docentes va entiendo las clases bueno y para terminar la clase de columnas que es la que me faltó es probable que pongo un horario fuera de clase para darla por este mismo medio les voy a avisar para si pueden estar presentes y quieren estén presentes pero de todas formas yo la voy a grabar igual entonces la idea es grabarla y dentro de unos días cuando aparezca dentro de la lista de grabaciones yo se las habilito para que ustedes la puedan ver en el tiempo que tengan disponible aquellos que no puedan estar presentes en la clase que sepito sería fuera de horario posiblemente un día en la mañana eso es referido a la clase de columnas del miércoles pasado que no pudimos tener por problemas personales míos en este caso ¿están de acuerdo qué día de la mañana ustedes durante la mañana podrían tener disponible? vuelvo a decir no es obligación que estén en la clase porque la voy a grabar y va a quedar disponible para que la vean más adelante cuando puedan pero bueno si ponemos un día en la mañana que la mayoría pueda y están presentes mejor si no no hay problema no es necesario estar presente bueno martes jueves parece que es un buen día bueno posiblemente sea entonces el jueves ya les voy a avisar oportunamente como les digo para que aquel que pueda conectarse en horario de mañana el jueves probablemente nueve horas ya se lo voy a comunicar por el grupo de whatsapp el que pueda se conecta y aprovecha para hacer preguntas del desarrollo sino la idea como les digo es grabarla para que nos quede disponible en esta forma así que todo aquel que no pueda estar no se preocupe la van a poder ver más adelante bueno comenzamos entonces con la clase de hoy como les adelanté la clase de hoy se refiere al diseño de tabiques vamos a ver solamente la clase conceptual hoy día lunes y después ustedes en la práctica seguramente van a estar aplicando estos conceptos a un tabique específico que ya verán oportunamente bien para comenzar con el tema y así también lo hace el reglamento impreciso 103 parte 2 es importante hacer una clasificación respecto al funcionamiento de los tabiques y básicamente hay una una primera clasificación que habla de tabiques emboladizos como lo muestra la figura a o tabiques acoplados como lo muestra la figura b el tabique emboladizo es un tabique que resiste toda la acción lateral sísmica mediante la flexión del mundo principalmente bien entonces mediante la flexión de la placa de esa placa vertical hay mucha biografía que se denominan muros de hormigón armado bien le diría que la menor biografía internacional es la que los llama como tabiques tabiques es un término no nuestro pero que si es muy usado acá en argentina y no es tan usado en otros en otros ámbitos en general se los conocen como muros de hormigón armado entonces los tabiques o muros de hormigón armado emboladizo son los de la figura A y son aquellos que resisten las acciones laterales sísmicas principalmente por flexiones de la placa flexiones en el plano ¿no es cierto? en cambio los tabiques acoplados en este caso hay dos pero podrían ser tres o cuatro ubicados en la misma línea estructural y en este caso estos dos tabiques están unidos por vigas de acoplamiento si ustedes observan la imagen estas pueden ser tranquilamente las ventanas o tal vez puerta ventana si acá hubiera un pequeño balcón de este edificio pero acá se unen los dos tabiques mediante vigas vigas de acoplamiento entonces ya la acción sísmica es resistida aparte por la flexión propia de cada uno de los dos tabiques pero también por una cupla de fuerzos axiales que se arma entre los dos tabiques ese TW que está marcado acá en la figura es decir que el momento total de vuelco que si estos dos tabiques son iguales es M0W el momento total de vuelco en el primero se equilibra con un momento en la base en cambio en el segundo se equilibra por dos momentos en la base uno para cada tabique y por la cupla esta de esfuerzos axiales multiplicado por la distancia entre los dos varicentros ¿no es cierto? varicentros geométricos entonces acá hay un acoplamiento que se conoce en los tabiques estas vigas deben tener la suficiente rigidez en vigas de acople para permitir justamente el acoplamiento de los dos tabiques si son vigas muy finitas muy chiquititas y muy largas no va a permitir un funcionamiento conjunto de los dos tabiques entonces no tendríamos dos tabiques acoplados sino que tendríamos dos tabiques en voladizo simplemente a su vez si estas vigas fueran infinitamente chígidas muy grandes por ejemplo si esta fuera muy pequeñita por ejemplo la banderola ya no se habla de los tabiques acoplados sino que se habla de solo tabiques con pequeñas aberturas entonces para saber qué clase de tabiques es el que tenemos tenemos que distinguir entre esas clases porque cada tabique tiene un evaluar el grado de acoplamiento que se llama es evaluar la cupla la cupla de los esfuerzos acoplamientos como se ve en la siguiente diapositiva el grado de acoplamiento que es la curva dividida en el momento de vuelco total me dice que se está escuchando mal yo hoy tengo una conexión distinta a conexiones que he tenido los días anteriores a grabaciones que he tenido con ustedes por eso esta conexión puede que no funcione bien con el audio no sé cómo me estarán escuchando en este momento bueno vamos a continuar unos minutos más y y vemos si no mejora el audio pasamos a alguna otra forma de dar la clase bien les decía que el grado de acoplamiento está dado por la relación entre la cupla de los esfuerzos axiales y el momento total que se imparte al sistema de tabiques acoplados si ese grado de acoplamiento es menor a un tercio es decir que las vigas son muy pequeñitas o muy pocos rígidas vamos a considerar como dos tabiques en voladizo dos tabiques individuales en voladizo en cambio si el grado de acoplamiento es muy grande es decir es mayor a dos tercios estamos en el caso de un único tabique en voladizo con aberturas pequeñas y el grado de acoplamiento es un tercio y dos tercios es el caso de los tabiques acoplados bien es importante entonces definir en qué caso nos encontramos en nuestro edificio ¿por qué? porque por ejemplo un tabique en voladizo como vemos en la siguiente diapositiva el mecanismo de colapso y que es el que el segundo la segunda definición que tenemos que hacer de nuestra estructura ustedes saben por qué porque el diseño por capacidad nace con la definición del mecanismo de colapso y después del trabajo matemático para lograr que ese mecanismo de colapso sea estable durante el siglo Juan consulta si hay otros elementos de acoplamiento además de vigas no no los he visto por lo menos las estructuras adicionales no son vigas de hormigón armado respecto al mecanismo de colapso a la izquierda el mecanismo de colapso es un tabique en voladizo donde toda la acción sísmica lateral está produciendo flexión en el tabique y el mecanismo de colapso es una única rótula plástica ubicada en la sección de máximo momento que es la sección de la base en cambio en los tabiques acoplados que es el de la derecha tenemos una rótula plástica en la base de cada tabique pero a su vez cada viga de acople como ven acá en la altura también está rotulada en sus extremos ¿ven? entonces no va a ser lo mismo el diseño de un tabique en voladizo que de un tabique acoplado hay que ver entonces el inicio del proceso en qué caso estamos para saber cómo procedemos bien ¿cómo está el audio en este momento? ¿hemos podido seguir bien estos últimos minutos? bueno fantástico sigamos es requisito necesario cuando por ejemplo tengamos un tabique en una planta con una forma por ejemplo como la que está en figura en forma de C debemos considerar al tabique de forma íntegra es decir el diseño completo para una dirección del sismo y para la otra dirección del sismo ¿bien? es decir considerar las alas considerar alas y almas para el diseño del tabique esto en el pasado por ejemplo hiciera este tabique que está en la figura en el edificio era práctica habitual por ejemplo para diseñar los tabiques en I se tomaba solamente estos dos rectangles nada más y para el diseño en X se tomaba estos cuatro rectángulos suponiendo que no existía nada más en la planta esta es una práctica errónea sino que la forma del tabique íntegra se tiene que considerar en el diseño tanto para una dirección como para la otra dirección ¿me pudieron escuchar? ¿hola? ¿me escuchan? si profe se escucha bien no sé si lograron ver en la pantalla el marcado que hice en azul y en rojo se llevó a marcar lo que marcó con rojo pero lo que marcó con azul no o por lo menos yo no lo vi no sé si alguien más lo dio bien bien si es probable que no lo hayan visto porque no me aparece acá como azul lo azul son los cuatro pequeños en X ¿bien? una dirección solamente las almas digamos que iban en esa dirección y para la otra dirección las almas de la otra esto es incoyecto sino que para todas las direcciones se considera el tabique en planta con la forma completa que tiene y por ejemplo ustedes acá tienen un mismo tabique que está puesto simétricamente en un edificio ¿sí? entonces si la acción sísmica es como la indicada en la derecha en ese sentido ustedes van a tener la zona del tabique que es la que está marcada en gris oscuro está comprimida en el alma si es el tabique de la izquierda pero el tabique de la derecha va a tener una zona comprimida de las alas ¿bien? y la zona traccionada del tabique A van a ser las dos alas en cambio en la zona del tabique B la parte traccionada va a ser el alma completa ¿se entiende? hay que considerarlo de esa forma el tabique la forma en planta del tabique se debe tratar en un conjunto no se puede dividir para tratar individualmente bien es importante en tabiques las limitaciones dimensionales que vamos a ver a continuación y esto es debido a lo siguiente por ejemplo para el tabique de la derecha cuando está comprimida el el ala ustedes ven acá hay una gran compresión en una pequeña zona de hormigón armado ¿bien? ¿y qué va a pasar? como el sismo ustedes saben que va en una dirección y en otra dirección durante el movimiento ¿qué va a pasar? yo acá está graficado en la primera figura una vista vertical estamos viendo una vista vertical del borde de ese borde finito donde si ese borde se forman gritas flexionales en la base como está acá en la figura luego cuando el sismo cambia de dirección ese borde se comprime y ven ustedes que al comprimirse primero tiene que aparecer primero tiene que cerrar las grietas que se produjeron por tracción y después que está cerrado recién entra a trabajar en compresión como está la figura la segunda figura ahora acá aparece un problema de inestabilidad porque ustedes imaginen a la primera figura que es la parte del borde traccionado cuando viene a comprimirlo tiene una prospección al pandeo ese borde mucho más importante que si nunca se hubiera fijado bien las otras dos figuras es el mismo tabique nada más que con una sola capa de armadura vertical en cambio las dos primeras era un tabique con dos capas de armadura vertical quiero que veamos una foto para que lo comprendamos y este es de un tabique en el gran terremoto de Chile del 2010 si ustedes ven este tabique es un tabique en forma de T tiene donde está el número 52 53 dibujado es una ala ¿sí? y el otro ala la que vemos de frente a la pantalla es un tabique en forma de T cuando la acción sísmica iba en la dirección que estoy dibujando comprimía al ala al ala transversal digamos y traccionaba este borde pero cuando la acción sísmica cambiaba que es la que voy a dibujar ahora en rojo traccionaba al ala perpendicular y comprimía a este borde de hormigón armado que estamos viendo acá ese borde al ser muy pequeñito de espesor sufrió el pandeo el pandeo local de esa zona y que es un pandeo por compresión debido a la flexión de la sección está a la derecha un poco más en detalle de esta zona es más en zoom de la zona que más crítico ha recibido ese pandeo esto es un problema grave que en el último mega telemoto de Chile se vio bastante en los edificios estructurados con tabiques que en Chile son varios son muchos entonces esto se debe prevenir mediante un espesor mínimo del tabique para evitar este problema de inestabilidad bien o en su decisión vamos a tener que colocar elementos que engrosen este sector para prevenir para prevenir el pandeo local del tabique en la zona comprimida ¿me siguieron? ¿entendió el concepto? ¿cómo está el tema del audio? bien se escucha bien perfecto bien entonces el reglamento para evitar este problema en zona de rótula plástica solamente ya vamos a ver más adelante qué altura tiene la zona rótula plástica pero por ahora ustedes ya saben que va a estar ubicado en la base del tabique es decir en la planta baja o los subsueros depende de qué altura del tabique es donde se produce este fenómeno en altura no se produce es solamente en la base donde están las mayores flexiones por supuesto también y el reglamento para la zona de rótula plástica en la base del tabique nos da una expresión de el B crítico el B es el ancho el espesor del tabique LW es la longitud del tabique y BW es el espesor del tabique nos da una expresión el reglamento K crítico depende de la longitud del tabique respecto a la altura que es posible de pandear si vamos a la diapositiva anterior la altura posible de pandear es la altura entre el fondo de la viga y la parte superior de la fundación esa es la altura posible de pandeo para este borde comprimido entonces K crítico es una función de esa altura y de la longitud del tabique por lo general se adopta igual a 1 y puede adoptarse igual a 1 AR es la reacción de aspecto del tabique que es la altura total del tabique dividido en la longitud altura total hablo no es en el piso sino que es la altura total si el tabique es tan alto como el edificio será la altura del edificio dividido la longitud del tabique bueno longitud del tabique y aparece acá un parámetro seda que tiene una expresión como ven acá 0.30 menos la cuantía longitudinal del tabique por Fy sobre 2.5 de F'c bueno la calidad de los materiales la conocen a priori lo que no conocen a priori antes de empezar el problema y que este es un parámetro que se debe controlar en el inicio del problema ustedes no conocen la cuantía longitudinal de la armadura es R0 L pero ustedes observen la expresión la expresión va desde 0.30 hasta 0.10 porque no les permite trabajar con menores a 0.10 es decir si ustedes aplican esta expresión y le da menor a 0.10 adoptan 0.10 para el cálculo del B crítico ¿está bien? entonces si ustedes observan va de 0.30 a 0.10 entonces un punto medio es 0.20 entonces cuando ustedes están empezando el proceso de predimensionamiento pueden trabajar acá con un SEDA de 0.20 este dimensionamiento después cuando encuentren la armadura longitudinal van a poder calcular entonces si el parámetro SEDA y calcular bien el B crítico y verificar la necesidad de cabezales o no bien si ustedes han adoptado un BW mayor al crítico no es necesario cabezales si el B de B que han adoptado es menor al B crítico es necesario colocar cabezales en los extremos Juan consulta K crítico es un parámetro que depende de la longitud del tabique y la altura posible de pandeo está en el reglamento no lo he puesto acá en la diapositiva pero es muy común adoptarlo como igual a 1 y AR es la relación de aspecto y es la altura W del tabique la altura total del tabique sobre la longitud LW eso es AR la relación de aspecto bien suponiendo que estamos que no necesito cabezales puedo trabajar con el tabique con la sección que tiene propuesta que es una sección completamente rectangular como está la imagen en cambio si necesito tabique que el W el ancho del alma es menor al ancho crítico voy a tener que engrosar acá los extremos para evitar ese pandeo de la siguiente forma el reglamento marca dos tipos de elementos uno es un elemento a propósito generado conocido como cabezal y otro elemento por ejemplo puede ser el ala si es que este tabique por ejemplo tuviera forma de L este tabique originalmente se pensó así en forma de L entonces como BW era menor al B crítico hubo que agregar robustez en los extremos de esa sección en el extremo derecho no no hacía falta porque ya había un ala que era parte del tabique en cambio en el extremo izquierdo tuvimos que agregarle un cabezal intencionante y el reglamento le da expresiones geométricas todas ellas que deben cumplir este ancho el ancho B el ancho B1 que es el ancho del elemento en la longitud del tabique lo mismo pasa acá B y B1 y les da relaciones entre las longitudes de esas dimensiones B y B1 y el B crítico que es el que hemos calculado según la expresión anterior tanto B como B1 deben ser mayor al 6% de LN LN es la longitud no soportada del tabique si me vuelvo un poquito para atrás yo acá lo llamé H pero esto es LN es la altura no soportada del tabique que es donde puede pandear entonces en función de esas el armado geométrico de este tabique es como lo ven acá con relaciones geométricas no hay otro no hay otra forma específica para darle dimensiones a esos cabezales simplemente darle dimensiones para que cumpla con todas estas relaciones geométricas claro pero bien así como nos pasó en vigas y columnas que trabajamos con rigideces agrietadas para el caso de tabiques también tenemos que trabajar con rigideces agrietadas para obtener la distribución de solicitaciones y también muy importante las deformaciones de la estructura no en un llango elástico que sería trabajar con los momentos de inercia de las secciones brutos sino que nos interesa la distribución de solicitaciones y las deformaciones de la estructura en un llango fisurado o agrietado del edificio de hormigón con secciones de hormigón armado entonces ese efecto del agrietamiento lo tenemos en cuenta mediante un momento de inercia efectivo que no es más que un porcentaje del momento de inercia bruto del tabique lo mismo que pasaba con vigas y columnas y al igual que las columnas esta reducción del momento de inercia bruto de las secciones depende del valor del esfuerzo axial sobre el tabique para este efecto el tabique es similar a una columna entonces aparece una tabla donde en función del esfuerzo axial al cual se encuentra sometido el tabique es el porcentaje de reducción del momento de inercia que tenemos que aplicar recuerden que para este reglamento los negativos son los esfuerzos de tracción al igual que columnas no vale la pena hacer una interpolación lineal entre estos valores sino que directamente si estamos por ejemplo con tabiques en voladizo adoptamos directamente 0.25 de la inercia bruta sin hacer mayor valor en cambio si estamos con tabiques acoplados para el tabique traccionado usamos 0.15 y para el tabique comprimido usamos 0.45 del momento de inercia con eso es suficiente para los efectos que queremos obtener bien entonces supongamos ahora en las próximas diapositivas vamos a suponer el diseño de un tabique emboladizo puesto que es el diseño general más al final de la clase vamos a ver qué particularidades introduce un tabique acoplado bien pero por ahora vamos a pensar a partir de acá en adelante hasta que les avise vamos a pensar en el tabique emboladizo si nos volvemos un poquitito recuerden que el tabique emboladizo tiene un único mecanismo de colapso que es una rótula plástica en la sección de mayor momento que es la sección de la base entonces el mecanismo de colapso como lo muestra la figura de la izquierda es muy sencillo y consiste en una única rótula plástica en la base entonces les hago la pregunta ya que hemos tenido las clases anteriores de diseño por capacidad de dónde sale la solicitación de diseño para la zona de rótula plástica del tabique que es la zona de la planta de la base perdón del tabique de dónde provienen entonces las solicitaciones de diseño si es zona de rótula plástica muy bien Juan si es zona de rótula plástica y son rótulas plásticas flexionales por supuesto la que nos interesan en los elementos de hormigón armado otras rótulas no podemos armar no son estables entonces como nos interesa una rótula flexional el diseño de la rótula que es la base del tabique lo vamos a hacer a partir de las combinaciones de carga muy bien entonces en la base del tabique donde está la rótula plástica las solicitaciones provienen de los estados de carga tanto el momento como el esfuerzo axial y se tiene en cuenta un factor de reducción de resistencia phi ¿cuánto será de qué valor tendrá el factor de reducción de resistencia phi en este caso ¿cuánto será? muy bien 0.9 porque es flexión ¿bien? todo todo elemento sometido a flexión que tenga rótula plástica flexional el reglamento impreciso de 103 le asocia un factor phi constante de 0.9 entonces nos vamos a ir a los estados de carga dividimos en 0.9 y este es nuestro momento ¿bien? vamos a tener que encontrar una armadura que supera o iguale a ese momento acompañado por un esfuerzo axial NU dividido en 0.9 bien entonces si ya tenemos las solicitaciones a las cuales está sometido el tabique vamos a proceder al armado de ese tabique y para ello le tenemos que dar una resistencia a flexión y esfuerzo axial bien dada por el reglamento 201 según ya hemos visto para todas las secciones de hormigón armado esto es como el tabique se parece mucho a una columna son las mismas expresiones que una columna o hacemos un procedimiento general de equilibrio y compatibilidad de deformaciones como ustedes ya saben de hormigón 1 es ir tanteando la solución hasta encontrar el equilibrio suponiendo un diagrama de deformaciones internos y un diagrama de tensiones acompañado entre ellos dos por las leyes constitutivas de los materiales entonces el equilibrio de este sistema del equilibrio de este sistema sale la armadura que tengo que disponer en el tabique o como el tabique se parece a una columna podemos utilizar los diagramas de interacción que teníamos para columnas los diagramas de interacción donde por un lado tenemos el esfuerzo normal que actúa en este caso sobre el tabique y por otro lado la flexión o el momento que actúa sobre el tabique también podemos usar estos diagramas o una expresión que es la que les voy a mostrar a continuación una expresión aproximada que es la siguiente y que nos indica lo siguiente que la armadura total que vamos a disponer en el tabique que en general la vamos a distribuir en todo el tabique ya lo vamos a ver más adelante en general la vamos a distribuir en todo el tabique la armadura total se encuentra como dos veces el momento último dividido en phi phi 0.9 f y la tensión de fluencia de la armadura y d menos de prima con los conceptos geométricos que están acá en la pantalla prácticamente para un tabique d menos de prima es igual a lw hay muy poca diferencia pues las longitudes de los tabiques suelen ser generosas dos metros tres metros o más entonces al sacar estos pequeños recubrimientos queda prácticamente d menos de prima es igual a lw entonces acá abajo pueden ustedes colocar directamente lw si quieren no están cometiendo demasiado error si ustedes observan esta expresión es muy parecida muy muy parecida a la de vigas recuerden a la fórmula aproximada de vigas solamente que apareció un 2 acá adelante ¿por qué? porque para vigas trabajaba con el momento nada más y con todo el gesto igual pero encontraba solamente la armadura que iba en la parte inferior si tenía un momento negativo aplicaba la misma expresión y encontraba la armadura superior pero se observa entonces que lo que encontraba con la expresión era la armadura por cada una de las caras en cambio en el tabique como voy a distribuir la armadura en toda la longitud es que le coloco el 2 para encontrar toda la armadura es como que estoy sumando las dos caras la gran simplificación es que esta expresión no considera el esfuerzo axial y es válida entonces para tabiques en voladizo para tabiques en voladizo los esfuerzos axiales si bien son importantes pero la sección propia es muy grande ¿bien? la sección del tabique es muy grande entonces la influencia del esfuerzo axial es muy pequeña es decir que esta expresión ustedes la van a poder aplicar para tabiques en voladizo cuando tengan tabiques acoplados no ahí ya el esfuerzo axial es más importante en cada uno de los tabiques entonces van a tener que acudir a alguno de los otros dos métodos que hemos nombrado anteriormente Juan consulta que repita porque aparece el dos bueno si te acuerdas Juan en vigas cuando yo tenía por ejemplo un momento positivo y quería encontrar la armadura abajo de expresión como la que está ahí m1 sobre fi fy de menos de prima cuando el momento iba al revés yo quería la armadura arriba entonces colocaba ese momento con la misma expresión pero ves que si el momento va en una dirección esta expresión me daba la armadura que va abajo a s si el momento iba en la otra dirección esa expresión me daba la armadura a s prima acá en un tabique para absorber los dos momentos como vamos a distribuir la armadura directamente calculamos la armadura total se acuerdan que en vigas hicimos también un ejemplo que era suponer que la armadura estaba concentrada en los extremos o distribuida en los costados es lo mismo que un tabique bien esos ejemplos que vimos para vigas con armadura distribuida en los laterales es lo mismo que para este tabique como yo quiero la armadura total entonces no la que va abajo concentrada o la que va arriba sino que quiero la total en el tabique es que le coloco el 2 entonces estoy calculando toda la armadura si vos querés estarías calculando la que concentras acá abajo pero también la que concentras acá para el otro momento como no concentramos acá y distribuimos en toda la altura es que se prefiere poner la expresión como está acá con el 2 sabiendo que entonces es la armadura total que hay que distribuir en el tabique bueno y vamos a poner entonces para tratar de entender un poco el ejemplo es entonces el que vamos a ver a continuación tenemos una sección donde la longitud del tabique son 6 metros son metros y a un esfuerzo axial último de 2500 kilonewton como es positivo es de compresión bien vamos a encontrar entonces la armadura necesaria por los 3 procedimientos esta sección ya fue predimensionada y el ancho BW cumple con los requisitos de B crítico es decir que no necesitamos cabezal entonces vamos a aplicar primero el procedimiento general y para eso se ha dibujado acá la mitad del tabique y se ha colocado en esa mitad del tabique 90 barras del 20 del fi del 20 distribuidas como ustedes ven en la pantalla en dos capas una en cada cara del tabique esto significa que hay entre barra del 20 y barra del 20 una separación de 134 milímetros 13,4 centímetros se ha propuesto esta armadura y una vez que he propuesto la armadura vamos a hacer el equilibrio de los esfuerzos y la compatibilidad de deformaciones para eso me armé un Excel en el cual voy defino la armadura primero primero defino que armadura voy a testear la coloco con su ubicación en el tabique y voy haciendo variar la curvatura seccional interna hasta que el problema equilibre una vez que el problema equilibre verifico para qué cuál es el momento resistente teniendo en cuenta el esfuerzo axial si ese momento Rodari no se ve el Excel sí perdón Rodari el objetivo no es que estudiemos el método en sí sino que conceptualmente cómo lo vamos a trabajar entonces propongo una armadura voy variando la curvatura interna de la sección la deformación de la sección hasta que equilibre y veo cuál es el momento que resiste teniendo en cuenta el esfuerzo axial NU si ese momento es menor al momento que tengo que absorber voy a agregar más armadura entonces otra vez paso el proceso completo si me falta momento agrego armadura otra vez paso el proceso completo hasta que en algún momento voy a encontrar una cantidad de armadura que me da un momento muy parecido al momento último que es el que tengo que resistir entonces como ven ustedes es un proceso iterativo en dos sentidos primero ustedes tienen que probar una armadura después para esa armadura tienen que ir tienen que hacer una iteración hasta equilibrar la sección interna y evaluar el momento si el momento es mayor tendrán que disminuir la armadura si el momento es menor tendrán que aumentar la armadura entonces hay otro proceso iterativo hay dos iteraciones por un lado con la armadura dispuesta y por otro lado con cada armadura hay que hacer un proceso iterativo para equilibrar la sección interna no es difícil ya después les voy a mandar una breve guía de cómo hacer este proceso interno ustedes lo conocen pero les voy a mandar una guía para que lo puedan transformar en un excel y por ejemplo esta segunda parte del proceso que es un proceso puramente matemático lo pueden resolver con la función solve en el excel tranquilamente y la primer parte que es tantear la armadura podrían por ejemplo con el procedimiento aproximado con la expresión aproximada calcular una primer tanteo de armadura como para que vayan más cerca del resultado final ¿me siguen? entonces con la expresión aproximada calculan una armadura la distribuyen acá y aplican un solve en el excel si no les da va a estar muy próximo entonces acomodan un poco la armadura pero el proceso ya prácticamente está muy pronto de equilibrarse bueno con este proceso en este ejemplo yo he llegado a una necesidad de armadura total que son 180 fidel 20 porque es 90 por cada una de las mitades entonces una necesidad total de armadura de 28.000 milímetros cuadrados de toda la armadura longitudinal del davite bien vamos entonces a ir haciendo un breve despiece de armaduras y según el procedimiento general esa es la armadura que requiere no las cuantías se modifican Juan ya lo vamos a ver a continuación vamos ahora a un diagrama de interacción suponiendo que fuera una columna entonces vamos a calcular el parámetro MU reducido 197 y el MU reducido 0.92 entonces con este 197 y 0.92 vamos a entrar a los abacos los diagramas vamos a entrar al diagrama que tiene la armadura totalmente distribuida en toda la sección y vamos a entrar en general para davite en el diagrama con un gamma de 0.9 si entramos con estos dos valores M2 y N 0.92 nos da un punto como el rojo que yo he marcado previamente ahí en la pantalla si ustedes observan estamos muy próximos a la curva de una cuantía del 1% entonces sacamos una cuantía total de armadura en el tabique del 1% que multiplicado por el área bruta del tabique BW perdón acá dice HW y esto está mal esto es LW acá también esto es LW me he equivocado ahí cuando he tipeado es la longitud del tabique por supuesto es un problema seccional que estamos analizando entonces la cuantía por las dimensiones de la sección bruta nos da en este caso 27.000 milímetros cuadrados bien entonces la armadura total según este procedimiento es 27.000 milímetros cuadrados ¿está claro? ¿seguimos bien con el audio? ¿no? fantástico sí sí la conexión que tengo hoy no es la habitual al resto de los días por eso es bastante más caótica pero esperemos que se entienda y vamos al último procedimiento que es el de la expresión aproximada y vamos a aplicar esa expresión aproximada al ejemplo que hemos propuesto entonces como ven la expresión aparece el 2 2 veces el momento último phi 0.9 f y 420 y d menos d' con las dimensiones que están ahí en la pantalla y les da una necesidad total con esta expresión aproximada de 28.700 milímetros cuadrados bien como ven hemos restado 50 milímetros para cada uno de los extremos como si fuera el d' por eso en vez de tener una longitud de 6 metros tiene una longitud acá abajo de menos d' de 5,9 metros pero ven que es muy parecido 5,9 y 6 bien lo comparamos entonces ahora tres valores por procedimiento por procedimiento general nos pedía un poquito más de 28 mil milímetros por el diagrama de iteración 27 y por la expresión aproximada 28 y unas monedas más como ustedes ven hay una variación con respecto al diagrama de menos 4,5 y con respecto a la expresión aproximada de más 1,5 tomando como valor más próximo al despedimiento general porque es el exacto ¿no es cierto? el mayor valor la diferencia la encontramos con el diagrama de iteración y por supuesto que se produce porque la lectura del diagrama es una lectura visual bien podremos hacer zoom también la lectura visual del valor de necesidad de armadura por eso es la que más va a diferir de las otras de los otros cálculos pero cualquiera de estos tres cálculos es totalmente válido y como ustedes ven la necesidad de armadura es para este ejemplo es estimada perfectamente con cualquiera de los tres procedimientos bien consultas de este ejemplo bueno ahora vamos a ver cómo distribuimos esa armadura en este caso esos 28.000 milímetros cuadrados cómo los distribuimos existe aún todavía la noción de que en un tabique es preferible concentrar esa armadura en los extremos del tabique bien despreciando en muchos casos la contribución de la armadura que se coloca en el alma y esto es aparte de ser antieconómico se subestima la resistencia real a flexión del tabique y consecuentemente y lo que es más importante aún se subestima la demanda de corte a la cual ese tabique va a estar sometido si volvemos un poquitito al ejemplo anterior esto que habla de concentrar las armaduras es lo siguiente existe la noción en la práctica que yo estos 28 milímetros 28.000 milímetros los divido en dos bien da 14.000 milímetros y esos 14.000 milímetros los integro con un par de barras de gran diámetro por ejemplo barra de 32 y ese par de barras la coloco en un extremo 14.000 milímetros y en el otro extremo coloco 14.000 milímetros y en el centro no lo puedo dejar sin armadura entonces coloco una armadura mínima con la cuantía mínima que me pide el reglamento que ya más adelante vamos a ver cuál es eso no es conveniente no es conveniente en ningún aspecto no es conveniente técnicamente si es que no considero después es el total de la armadura interviniente y no es bueno desde el punto de vista económico porque yo podría distribuir esta armadura total en toda la longitud del tabique bien para ahorrarme si ustedes quieren esta armadura de del alma del tabique entonces en vez de colocar grandes diámetros en los extremos muchos grandes diámetros en los extremos y pequeños diámetros en el centro es preferible a los 28 a la armadura total distribuirla en la longitud total del tabique un poco como el ejemplo que hemos visto recién perdón este que tenemos las 90 vallas todas distribuidas es preferible hacer este es lo mismo que en vigas se acuerdan cuando vimos con la con reglo tradicional que era las armaduras arriba y abajo y vimos vigas con el arreglo no tradicional que era colocar la misma armadura pero en vez de arriba y abajo colocarla en los laterales bueno pero acá en tabique nos va a pasar lo mismo que en vigas en vigas habíamos llegado a la conclusión que si distribuíamos la armadura en toda la longitud era razonable constructivamente pero disminuía mucho la ductilidad local del elemento para tabique pasa lo mismo para tabique entonces no vamos a distribuir toda la armadura como está acá la vamos a concentrar un poco en los extremos pero no la concentración total sino que vamos a hacer algo que está recomendado en el reglamento entonces continuamos la que por la diapositiva 37 segundo acá vamos a hacer lo que el reglamento nos indica y el reglamento nos pide que en los extremos del tabique acá hay muchos tabiques dibujados son muchas configuraciones distintas en los extremos del tabique en una longitud del 15% de la longitud total del tabique LW es la longitud total del tabique en un 15% en cada extremo que es esa zona rayada que ahí concentre un poco más de armadura pero que en el centro coloque una cuantía de armadura que no sea menor al 30% de la cuantía de los bordes entonces en los bordes voy a colocar armadura que me dé una cuantía de Rho L Rho es cuantía L de la armadura longitudinal E del extremo entonces la cuantía de la armadura del extremo es la indicada y la cuantía del centro del tabique debe ser mayor o igual al 30% de la cuantía de los extremos entonces yo esa armadura la voy a distribuir como quiera pero tratando de concentrar un poco nada más en los extremos pero distribuyendo también armadura en las almas por ejemplo esos 28.000 milímetros cuadrados que hemos encontrado recién los tenemos que distribuir con este criterio bien con eso entonces terminamos la forma de encontrar la resistencia a flexión y esfuerzo axial que en definitiva es la armadura longitudinal que tengo que disponer en este caso el tabique es la sección de la base porque es donde va a estar la rótula plástica en el tabique entonces ya conocemos la armadura longitudinal de la base del tabique la pregunta es ahora ¿cómo hago para colocar la armadura en altura? es decir ¿cómo continuamos esa armadura longitudinal de la base del tabique? ¿cómo la continuamos en la altura del tabique? bueno para eso el dinero por capacidad ha estudiado las formas dinámicas de respuesta de distintos tabiques entonces ha encontrado un un envolvente de los momentos de diseño en altura en función de este comportamiento y de los efectos dinámicos de la acción sísmica y de los efectos dinámicos de la respuesta del edificio y el reglamento les propone esa ese diagrama para interrupción de la armadura longitudinal en altura en línea curva acá vemos el diagrama de momento flector que sale de los estados de carga es decir que acá en la base ese es el momento MU con el cual hemos diseñado la base en conjunto con el esfuerzo axial NU ¿está bien? este valor es el valor de momento el que sale de ese diagrama bien pero ustedes observen que lo que me dice el diagrama para interrupción es momento nominal acá abajo es decir que una vez que yo dispuse la armadura realmente en el tabique calculo cuál es la resistencia real de esa armadura y esa es la que dibujo acá abajo como ustedes como ustedes ven es más grande que el MU y es más grande al menos por el factor phi se acuerdan que MU sobre phi es el momento nominal por eso phi vale 0.9 por eso aproximadamente el momento nominal es aproximadamente el momento nominal es un 10% más grande que el momento último va a depender del diseño entonces ¿cómo proceden a armar este gráfico? marcan el momento nominal en la base con la armadura realmente dispuesta en el tabique marcan 0 en la parte superior del tabique unen esos dos puntos con una línea como la línea punteada que está en la imagen frente a ustedes bien y esa línea la corren verticalmente paralelo la corren paralelo verticalmente paralela a esa línea la corren una distancia igual a la longitud del tabique entonces esta línea que es la línea en frente la corren verticalmente la longitud del tabique la longitud del tabique y eso es debido a el decalaje bien algo vimos el año pasado en hormigón muy por arriba en hormigón 1 pero vimos que significaba el decalaje del diagrama de momento y esta es la línea entonces que ustedes van a ocupar para el diseño de la armadura para encontrar los momentos de diseño en altura hacen una recta acá y acá continúa la armadura quebrada perdón la línea quebrada siempre tienen que tener en cuenta la armadura que les va a pedir por cuantía por eso acá arriba se empieza por la cuantía mínima siempre se arma por la cuantía mínima hasta que se intercepte a la curva por supuesto y esa entonces es la línea final donde tengo acá el decalaje tengo la parte inclinada en la altura y tengo arriba sí o sí la cantidad mínima de armadura de cuantía mínima que la vamos a ver a continuación entonces si yo quiero cortar por ejemplo armadura en este nivel voy a entrar a por ejemplo un diagrama de iteración o voy a aplicar el procedimiento iterativo en un excel o voy a aplicar la presión aproximada cualquiera de los tres no hay problema pero cuál va a ser el momento último y bueno lo voy a venir a sacar de este gráfico y va a ser este momento último el que encuentra esa línea ¿no es cierto? y una vez que entre esa armadura esa armadura la voy a tener que colocar desde esa línea desde ese piso hacia arriba la longitud de anclaje supongo un poco más arriba en el edificio quiero cortar otra vez armadura por ejemplo acá en ese nivel ¿cuál es el momento de diseño para la armadura? este que saco de este diagrama encuentro la armadura necesaria y esa armadura tendré que estirarla desde este nivel hacia arriba la longitud de anclaje y de esa manera entonces hago la interrupción de la armadura longitudinal del tabique tengo que empezar armando el tabique por la parte inferior y a medida que voy aumentando puedo ir disminuyendo cantidad de barras lo típico es no modificar los diámetros sino que como ustedes han visto los tabiques tienen mucha armadura en la base entonces la idea de la altura es ir disminuyendo parte de esa armadura es decir ir cortando barras que abajo arrancan muchas pero arriba llegan poquitas bien si ustedes observan la forma del gráfico advierten que en los primeros niveles no es necesario no se puede cortar armadura vean que acá hay uno dos prácticamente tres niveles en los cuales no se puede cortar nada de armadura después recién aparece un corte y sí muy pronunciado en la parte superior del edificio y eso es lo que pasa en cualquier caso si yo tengo un tabique muy bajo llámese dos tres cuatro yo diría que hasta cinco niveles prácticamente no tiene sentido la interrupción de armadura en altura entonces si yo tengo por ejemplo tres o cuatro niveles de altura un tabique voy a colocar la misma armadura desde la base hasta el capitel hasta la toda la longitud toda la altura del tabique en cambio ya para tabiques más importantes en altura 12 niveles y de ahí si es conveniente hacer una interrupción de la armadura por cuestiones económicas por supuesto tampoco es muy conveniente hacer cortes de armadura piso por piso nivel por nivel tampoco es algo práctico lo práctico es como ha quedado ahí en la imagen por ejemplo hacer interrupción de altura cada tres o cada cuatro niveles entonces ese ejemplo que a propósito he dibujado ahí adelante de ustedes podría ser un ejemplo típico yo mantengo la misma sección de armadura longitudinal en la base del tabique tengo uno dos tres cuatro niveles a partir del cuarto nivel hago una reducción que la mantengo por tres niveles más en ese séptimo nivel hago una una disminución más y la mantengo ya en los últimos tres niveles del edificio eso desde el punto de vista de la práctica habitual bien consultas preguntas seguimos entonces andrada consulta cuando se interrumpe la armadura en un nivel tengo que continuar con la armadura anterior una longitud de anclaje en correspondencia con la armadura nueva exacto exacto esto que he colocado acá esta longitud es la armadura que vengo desde abajo por ejemplo esta valla que interrumpo en este nivel la estoy trayendo desde abajo bien la traigo desde abajo y la continúo hasta esa altura esta armadura que voy a interrumpir más arriba la traigo desde abajo y la continúo hasta ese punto bien y habrán otras barras en este ejemplo que van a ir desde abajo hasta arriba el anclaje se materializa como longitud de anclaje tienen que mirar cuál es la longitud de anclaje según el reglamento 201 que es lo que vimos en hormigón 1 el año pasado bueno continuemos yo voy a hacer el allegro de armadura en la base y voy a hacer el allegro de armadura por ejemplo en este caso en dos secciones más es decir que acá tenemos tres secciones una por acá otra por acá y otra por acá en estas secciones y en toda la extensión de la sección las cuantías a cumplir son las siguientes por eso les digo que en cualquier parte del tabique ya sea zona rotula plástica como fuera de la zona rotula plástica la cuantía de la armadura longitudinal se calcula para tabique por zonas ya vamos a ver a continuación un dibujito y como hago yo elijo una zona y sumo todas las barras sumo las áreas de todas las barras longitudinales que tengo que es la sumatoria de las a sub b y lo divido en el área de esa zona entonces calculo una cuantía longitudinal zonal que se llama en una zona de la sección del tabique esta cuantía tiene un máximo que es 16 sobre fy que es parecido a columnas y tiene un mínimo que es para zonas de extremos esta expresión y para la zona del centro del tabique esta expresión que se entiende como centro y extremo lo que hemos visto recién estos son los extremos y esto es el centro o sea que por cuantía si el tabique está armado por cuantía mínima acá en el centro van a tener la mitad de la cuantía de los bordes que cumple con esta condición que también nos las pone el reglamento por supuesto porque en este caso la cuantía del centro es mayor en este caso es igual si fuera todo con cuantía mínima al 50% de la cuantía del borde entonces tienen que conceder en este que la cuantía acá la cuantía es local y que significa eso vamos a verlo en un ejemplo que más adelante vamos a volver a tocar y es el que está ahí en su pantalla y acá ya se ha hecho un dibujo general y se ha colocado un tabique con un elemento de borde un elemento de borde intercional el que está derecha y un elemento de borde compuesto por un ala del tabique el que está entonces vamos a sacar la cuantía por zonas si ustedes ven es muy apreciable que acá tenemos una zona con muchas vallas que es la zona del extremo que tendrá entonces una cuantía por acá tenemos otra zona de extremo que tiene otra cuantía distinta no tiene por qué ser igual y acá tengo una zona central que tiene otra cuantía entonces yo por ejemplo para esta primera área yo sumo cuál es el área con los demás cada uno de estos sectores de esas cuantías mínimas y máximas peormente se ha aumentado bien cada una de esos sectores debe cumplir con las cuantías mínimas máximas que antes de nombrar si lo que tengo que hacer es calcular la cuantía de cada sector por ejemplo en este sector medio yo voy a sumar el área de todas las vallas longitudinales que tengo en este sector medio el área de todas las vallas longitudinales y la voy a dividir en el área de esta sección del medio es decir la longitud de este sector por el ancho de este sector es decir el área bruta de este sector entonces acá voy a obtener una cuantía zonal en esta parte y acá en esta primera voy a obtener otra cuantía y acá en esta voy a obtener otra cuantía es decir cada zona tiene su cuantía todas las zonas deben cumplir con estos límites independientemente si es zona de los extremos como vimos en la diapositiva anterior con esos valores y si es zona del centro con este valor el máximo siempre es 16 sobre Fy bien esa es la única particularidad de Tabiques que tenemos que evaluar la cuantía no en forma total en toda la sección sino que por sectores y a su vez la última condición que nos falta ver acá es que el diámetro de la barra longitudinal que ustedes elijan debe ser menor o igual al ancho del alma dividido en 10 es decir un décimo del ancho o del espesor del Tabique del ancho del alma o del espesor del Tabique bien y hasta acá terminamos con la armadura longitudinal del Tabique vamos a ver un concepto más y nos tomamos un recreo que es el de la zona de rótula plástica o la longitud de la formación de rótula plástica si ustedes tienen un Tabique como el que voy a dibujar acá a continuación que lo estoy viendo en altura ¿no es cierto? este es el largo del Tabique esta es la longitud LW y esta es la altura total del Tabique HW por ejemplo si es un edificio de 10 niveles esta es la altura de los 10 niveles y es que el Tabique va de la base a la altura del Tabique a la altura del edificio perdón entonces ¿cuál es la extensión de la rótula plástica? es decir yo acá en la base voy a tener una rótula plástica que va a tener una cierta altura entonces ¿cuál es la altura? ¿cuál es la longitud de la zona de la rótula plástica? y es la que está acá es igual a LW a la longitud del Tabique o la altura total del Tabique dividido en 6 siempre y cuando esta última no sea mayor a 2 veces LW si esta última le da mayor a 2 veces LW se quedan con 2 veces LW es decir que la longitud de la rótula plástica va a estar en LW o 2 veces LW según esta segunda expresión y eso conlleva por ejemplo si LW vamos a poner un ejemplo fueran 6 metros por decir algo y vale la segunda expresión con el límite de 2 veces W la zona de rótula plástica podría llegar a tener una longitud de 12 metros es decir que la zona de rótula plástica del Tabique puede abarcar varios niveles varios pisos del edificio planta baja y un piso planta baja uno y dos pisos para edificios altos va a depender de la expresión que ustedes ven en la pantalla nos tomamos un recreo cortito y a la vuelta vamos a colocar la armadura transversal en este Tabique Subtitulado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Continuamos con la armadura transversal, en este caso para el tabique. Gracias por ver el video. Bueno. La armadura transversal, como ustedes saben, cuando hemos diseñado vigas y columnas, también tiene la función de controlar el pandeo prematuro de las barras longitudinales sometidas a compresión. Entonces, el reglamento nos exige un arreglo o disposición de colocar los estribos, una separación máxima de los estribos y un tamaño mínimo de los estribos en zona de llotura plástica para evitar el, o controlar el pandeo prematuro de las vallas longitudinales sometidas a compresión. Pasa lo mismo que nos pasa lo mismo que nos pasa lo mismo que nos sucedió en vigas y en columnas. En este caso, que es lo que nos pide para tabiques, nos pide la siguiente disposición de los estribos. Y esto es que cada valla longitudinal tiene que estar soportada por el gancho o el codo de un estribo sellado. En este caso, la valla de esquina está soportada por el codo de un estribo. Y en este caso, por ejemplo, de esa valla intermedia está sometida, está soportada, perdón, por el gancho de ese estribo. Entonces, todas barras tienen que estar soportadas por un estribo, salvo aquella que diste, o que esté entre medio de dos barras que sí cumplen este requisito, y disten entre ellas menos de 200 milímetros, como esta barra que está acá, que marco en la figura. Esa barra está contenida entre dos barras que distan menos de 200, entonces no necesito colocar un estribo de esa barra. Tengo una, pero podría tener, en ese sector, podría tener dos o tres. Todas esas barras no necesitan tener estribos porque están contenidas entre dos que sí lo tienen y que distan entre esos dos menos de 200. Observen, por ejemplo, acá en el alma vale lo mismo, y acá hay una barra intermedia que no tiene estribo porque dista menos de 200. Pero, por ejemplo, acá está la misma configuración de tres barras, solamente que entre las dos extremas hay más de 200. Entonces, en ese caso, había habido que colocarle un estribo a este central. Bueno, por ahí, como está acá, se ha adoptado en armar estribos simples, pero pueden ser dobles, pueden ser sellados, pueden ser simples, pueden ser dobles. Es decir, simples o sellados. Hay un requisito en el reglamento, un permitido que habla que si la cuantía del sector es menor a 2 sobre FY, es decir, que es una cuantía baja, no hace falta colocar estribos por pandeo de la armadura longitudinal. Yo este requisito lo sacaría y no lo aplicaría. Armaría toda la sección independientemente de su cuantía local para evitar el pandeo de las vallas longitudinales. Al igual que en columnas y en vigas, nos exige una separación entre los estribos menor o igual a 6 veces D sub B, siendo D sub B igual. Perdón, siendo D sub B el diámetro de la baja longitudinal que restringe ese estribo. Y también nos exige el tamaño mínimo del estribo con la misma expresión que habíamos visto antes. Recuerden que este cociente vale 1, entonces lo pueden tachar. Está la tensión de fluencia de la armadura longitudinal sobre la tensión de fluencia del estribo. En Argentina todas las bajas de 0 son los mismos, entonces este cociente vale 1. Esa es la separación que ustedes efectivamente han adoptado para los estribos. Y bueno, 6 veces D sub B es el mismo concepto anterior. Y a su vez recuerden que tienen que incorporar las vallas restringidas. Por ejemplo, para esta valla de estribo, es esa sola valla que marco ahí en la figura. En cambio, para esta barra de estribo, es el área completa de esa primera que he marcado y la mitad del área de la central. Porque esta va a mitad para una llama de estribo y mitad para la otra llama de estribo, ¿no es cierto? Recuerden que por lo general, este requisito del área mínimo de la rama no es crítico. Este no suele ser crítico. Sí es crítica la forma de colocar los estribos y sí es crítica la separación máxima entre los estribos. La forma típica, típica de armar los estribos en los tabijes es como la que está acá en la figura. En los cabezales se arman estribos como si fueran columnas. ¿Ven? Acá si esto se parece a una columna. Están los mismos estribos que una columna. Y en la zona del medio, por ahí antes de colocar estribos simples como está acá, se van armando como columnitas, como está acá, pequeñas columnitas. Que después en obra se ponen una columna al lado de la otra y se pasa a este estribo, que este estribo es el estribo de corte, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que estamos viendo son los pequeños estribos, estos que están acá, perdón. La armadura que vamos a ver más adelante es la armadura de corte. Pero lo que se arman ahora son pequeños estribos, que son estos que están acá. Se van armando como pequeñas columnitas, así en obra. Si hay cabezales, se arman como columnas más importantes, con estribos más importantes. Se arman en obra de esa forma. Y después se paran en la obra y después se atan a un estribo largo que va por acá. Y otro que va por acá, que es el estribo de corte. Los naranjados en este caso son estribos de pandeo. Se acuerdan que para columnas o vigas, los estribos de pandeo y de corte cumplían las dos funciones. En cambio acá no, porque ustedes observen que los estribos de corte son los que van en toda la longitud. ¿Bien? En toda la longitud. En cambio los estribos de pandeo son pequeñas intervenciones. Por ejemplo acá, uno simple acá, uno doble acá, uno simple acá, uno simple por acá. ¿Bien? Entonces los estribos de pandeo no satisfacen al corte. Son estribos distintos. Los naranjas en este caso son los de pandeo y los rojos serán los de corte que vamos a ver más adelante. Y eso que está en pantalla es lo que les indica entonces para zona de rótula plástica. Fuera de la zona de rótula plástica, lo único que les da el llegamento son estas dos condiciones. Que la separación sea menor a 12 veces D sub B y que el diámetro del estribo, en este caso, el diámetro del estribo sea mayor a un cuarto del diámetro de la valla longitudinal. La disposición de los estribos no la marca, pero yo les recomiendo que usen la misma de la zona de rótula plástica. Es decir que la misma disposición de los estribos de rótula plástica la compartan fuera de rótula plástica, solamente que colocan otra separación y otro diámetro mínimo del estribo fuera de la zona de rótula plástica. Bien, esos fueron los estribos para el pandeo de las vallas longitudinales. Pero al igual que en columnas, los tabiques también van a necesitar armadura transversal para el confinamiento del hormigón. Que en los tabiques es muy común esta armadura. Entonces, para el confinamiento de la zona comprimida, lo primero que tienen que calcular es una profunda escrita de la zona de rótula y que se calcula con la expresión que ustedes tienen ahí enfrente. Es un 5% de Fisero W por la longitud del tabique. Fisero W es el factor de sobreresistencia flexional del tabique y que se calcula como todos factores de sobreresistencia flexional como el momento con sobreresistencia flexional de la rótula plástica del tabique dividido en el momento solo sísmico en la zona de rótula plástica del tabique. Momento solo sísmico. Y para tabiques en voladizo, esto es muy próximo, muy, muy próximo a 1.56. Porque la influencia de la carga axial es muy baja y porque la integración de la armadura es muy exacta debido a que se necesitan grandes armaduras y entonces con los diámetros comerciales se aproxima bastante, bastante exacto la armadura a disponer la armadura dispuesta, perdón, con la armadura a disponer en el caso de los tabiques. Por estas dos condiciones es que el factor de este de Fisero W para tabiques en voladizo es muy, muy próximo a 1.56. Un poquitito nada más elevado, pero no más. Entonces, de esta forma calculo la profundidad crítica del eje neutro y si la profundidad del eje neutro de nuestro tabique excede la profundidad crítica, necesito confinar el núcleo de hormigón comprimido. Necesito estribos para evitar el estallido del hormigón en la zona comprimida. Esos estribos los determino con esta expresión y se determina para cada una de las zonas, perdón, cada una de las direcciones. Por ejemplo, si este es el tabique, un extremo del tabique en la sección continuo, se calcula para la dirección transversal y también para la dirección longitudinal. Para la dirección transversal se encuentra la cantidad total de armadura que se integra, por ejemplo, con una, dos, tres, cuatro ramas con las que ustedes quieran que se colocan en esa dirección. Esto es para esta dirección del confinamiento. Pueden usarse los estribos de pandeo. Acá lo que ya disponían de pandeo pueden usarse como confinamiento. Y en la otra dirección, que es esta, suelen colocarse armaduras solamente acá y acá que pueden ser compartidas con las armaduras de corte. Es decir que la armadura de confinamiento en una dirección, que es la dirección transversal del tabique, se puede usar la armadura de pandeo como armadura de confinamiento y en la dirección longitudinal del tabique se puede usar la armadura de corte como armadura de confinamiento. De esta expresión sacan la cantidad de armadura y la separación entre la valla, entre los estribos, está dada por estas condiciones que ven ahí. Bien, entonces, ustedes van a tener en un tabique muchas zonas. Depende si la profundidad del eje neutro es menor o mayor a la crítica, van a tener zonas de hormigón confinado y después van a tener las zonas de hormigón con armadura por pandeo. Un poco para recordar lo que hemos visto recién, los requerimientos de pandeo y confinamiento no se adicionan. Es decir que un estribo, como vimos acá, no voy a volver, un estribo colocado acá cumple, como el azul, cumple para pandeo y cumple para confinamiento en la dirección transversal. Y un estribo como el rojo, que continúa en el tabique, ¿no es cierto?, cumple para resistencia a corte y también para resistencia a confinamiento. Entonces vamos a armar los extremos de la sección con el confinamiento y que esto es solamente exigible en la zona de la yotura plástica. Fuera de la yotura plástica no hay confinamiento. Y vamos a tener en cuenta también los requisitos de pandeo. Es decir, lo que vimos en las diapositivas anteriores. Y ahora sí vamos a armar los estribos a corte. Y el esfuerzo de corte, como es un esfuerzo protegido por diseño por capacidad, el esfuerzo de corte de diseño o el esfuerzo BU, el esfuerzo último para el diseño, no se obtiene de los estados de carga, sino que, como ustedes saben, al ser una solicitación protegida por capacidad, su valor se obtiene de la máxima capacidad de las rótulas plásticas, con la expresión que ven delante de ustedes. Es el corte solo sísmico del tabique multiplicado por el fícel OW, que es decir, hemos visto la expresión, y multiplicado por un factor de amplificación dinámica del comportamiento del tabique. Esta es la expresión de cálculo y siempre tiene que ser menor o igual a un término de comportamiento lineal del tabique. Si ustedes lo calculan con esta primera parte y les da mayor al límite, pueden quedarse con este límite como valor de diseño. Bien, y el factor W u omega tiene las siguientes expresiones. Si se utilizan análisis estáticos, el W hasta 6 pisos tiene esa expresión y más de 6 pisos tiene otra expresión. En este caso limitada a 1.80, si les da más de 1.80 se quedan con 1.80. Para análisis dinámico se toma W1. Bien, entonces, de esta forma van a determinar el corte de diseño en cada uno de los pisos. En cada uno de los pisos y por ende van a colocar los estribos en cada uno de los pisos en forma independiente. En el caso de los estribos, sí se suele hacer la variación piso a piso. En general se elige un diámetro. Primero se eligen dos estribos porque en general se colocan dos. No se suele colocar un tercer llama de estribos a corte en el tabique, sino que se colocan dos, una coincidente con cada una de las caras. Y lo que se hace piso a piso es a medida que vamos aumentando, a medida que nos vamos en altura en el edificio, la necesidad de armadura de corte es menor. Entonces lo que vamos haciendo es separar los estribos. Es decir que al principio en el edificio abajo los estribos están muy pegaditos y después a medida que vamos aumentando los pisos los estribos se van separando hasta que llegue a algunos puntos que hasta disminuimos el diámetro también de la armadura. Bien, ¿cómo determinamos la armadura? Bueno, este es el esfuerzo de corte de diseño que nos vamos a trabajar con las tensiones. Acá la tensión la encontramos. La tensión última como el esfuerzo último que hemos encontrado recién dividido en 0,8 de las dimensiones del alma solamente. Si acuérdense, BW es el ancho del alma y LW es la longitud total del tabique. Si el tabique tiene alas, las alas del tabique, bueno, perdón, no está muy prolijo, las alas del tabique no forman parte de esta expresión de acá abajo. O sea que abajo va 0,80 del ala, perdón, 0,80 del área del alma solamente, de ese sector solamente, el alma, no de las alas. Y ese valor tiene límites en zona de rótula plástica y fuera también. En zona de rótula plástica tiene esa expresión que incluye el FI 0W, 6, 0,15 y ahí está la raíz de F'C en zona de rótula plástica. Y en zona normal, fuera de la rótula plástica, tiene esos tres límites. Es decir que debe cumplir, debe ser menor o igual al menor de esos tres. Bien, esta es entonces la tensión última que debe verificar estos límites. Este es un, este principalmente, este primero, es un aspecto crítico en el diseño de tabiques. Entonces ustedes si tienen que hacer un predimensionamiento de un tabique, es muy probable que este sea el criterio que los gobierne. Entonces, con esta expresión, estimando un FI 0W, que como ya les he contado, en general vale unos 56, ahora me están escuchando. Me escuchan ahora, ¿verdad? Bien. Entonces, esta expresión, yo les estaba comentando que es en general crítica para el diseño de los tabiques. Entonces la pueden usar para hacer el primer dimensionamiento del tabique, el primer predimensionamiento del tabique. Cuando ustedes no conocen nada todavía del edificio, sí pueden estimar los pesos del mismo. Estimados los pesos del edificio, pueden hacer una distribución del corte de las fuerzas sísmicas aproximadas. Acuérdense que esto es todo un predimensionamiento, es aproximado. Es decir, que ustedes pueden calcular un esfuerzo de corte BU aproximado en cada tabique. Si ustedes acá colocan unos 56, que es el valor mínimo para FI 0W, y aplican esta expresión, y este BU lo igualan al máximo, entonces pueden calcular cuánto vale este BU. Entonces tienen esto como dato, que es el máximo, tienen la sección BU estimada, y lo que pueden hacer entonces es sacar las dimensiones del tabique. Mensiones que corresponderían a un máximo de la tensión de corte en la zona rotula plástica. Les conviene, por supuesto, adoptarlo un poco más grande para que no estén jugando al filo, al límite. Pero esta es una forma de predimensionamiento del tabique. Por lo que voy a decir, este parámetro suele ser crítico al diseño de los tabiques. Por lo tanto, entonces sirve como predimensionamiento del medio. Bien, como ustedes saben, toda sección de hormigón armado tiene una resistencia intínseca al corte. Entonces, la contribución del hormigón a la resistencia al corte está dada por esa expresión en la zona de formación potencial de ruptura plástica. Donde aparece el esfuerzo axial, deberá tomarse negativo si es de tracción. Y fuera de la zona de ruptura plástica aparecen dos expresiones, las dos deben verificarla. Y se quedan con el menor valor de las dos como la colaboración del hormigón fuera de la zona de ruptura plástica. Después ustedes en el reglamento pueden estudiar cada uno de los términos. Entonces, como siempre, la tensión nominal o la tensión total le restan la colaboración del hormigón y es la tensión a absorber con estribos. Que, mediante esta expresión, ustedes saben que la tensión a absorber con estribos multiplicada por B y la separación del estribos sobre Fy nos da el área de la capa de estribos. Lo típico es adoptar un área, por ejemplo, dos vallas del 10 o dos vallas del 12 los estribos para Tavis que son vallas importantes. Adoptan las barras y lo que hacen es despejar la separación como dije más adelante en la clase. Entonces, piso a piso ustedes tienen la misma armadura, van variando este parámetro, depende de lo que les pida cada piso y van encontrando entonces las distintas separaciones para los distintos niveles. hay una cantidad mínima de armadura que es la que está dada por esa expresión y hay una separación máxima de barra de estribos que está dada por esta expresión pero que en general no valen porque son mucho mayores a los de pandeo. Si bien los estribos de corte no son igual, no son los mismos que los de pandeo pero no, estas separaciones son muy grandes, no se dan nunca en la práctica. Bueno y con eso determinamos la armadura de corte en el tabique. Ahora en las siguientes diapositivas vamos a salirnos de los tabiques en voladizo para estudiar un poco del comportamiento de los tabiques acoplados en primer lugar y después de los tabiques poco esbeltos en segundo lugar. Respecto a los tabiques acoplados como ustedes saben tenemos que empezar por el mecanismo de colapso porque es el que nos chige el problema siempre. Entonces como ustedes saben la figura ahí de la izquierda el mecanismo de colapso es una rótula en la base de cada uno de los tabiques más la rotulación de las vigas de acoplamiento. Entonces ya lo pueden advertir y más aún con la foto de la derecha esas vigas de acoplamiento son vigas que están sometidas a un importante esfuerzo de flexión pero sobre todo de corte porque son vigas muy cortitas y muy rígidas entonces básicamente el problema de estos tabiques se centra en dimensionar correctamente esas vigas de acoplamiento. Vamos a tener entonces básicamente dos casos y uno es una viga con armadura convencional es decir armadura longitudinal arriba abajo y armadura transversal estribos acá se ha distribuido la armadura longitudinal pero sigue siendo una viga con armadura convencional ¿qué puede pasar? puede aparecer fallas por tracción diagonal y es decir esto que estamos viendo en la figura de la derecha lo que nos dice el diseño por capacidad y bueno calcula el corte por criterios de capacidad entonces le va a dar un corte muy grande le va a dar una cantidad de estribos muy grande y es la figura que está en el medio entonces la viga sigue estando armada convencionalmente se diseña por capacidad entonces aparece mucho más estivo ¿qué pasa? va a aparecer una falla de corte por deslizamiento por ahí no aparece esta grieta como en el primer caso pero si se concentra todo el agrietamiento y la rotura en una sección que suele estar próxima a los proyectos esto no es deseado tampoco entonces lo óptimo si las vigas están muy solicitadas a esfuerzo de corte es dimensionarlo con armadura diagonal es decir armando una biela en fracción y una biela en compresión dentro de la viga de acoplamiento esto es lo que vemos en la siguiente figura bien ustedes ven acá estamos viendo una viga de acoplamiento que tiene una armadura de piel que se llama este cuadriculado global para que no se desintegre ese hormigón nada más pero la armadura resistente son dos vigas diagonales de hormigón armado que se arman dentro de esa viga de acoplamiento acá hay un corte por este punto por la sección más diferencia de expresiones con respecto a un tabique emboladizo las diferencias están en que aparecen esfuerzos axiales inducidos por las vigas de acoplamiento antes no aparecían hay modificaciones en el factor de sobre resistencia flexional es decir que vale todo lo que hemos visto antes para emboladizo con estas modificaciones que les estoy mostrando en esta diapositiva el esfuerzo de corte en cada tabique se obtiene con esta expresión que no es más que dividir el esfuerzo de corte total en cada uno de los tabiques que influye en el tabique acoplado bien y lo que vimos en la primera parte de esta clase también es referido a tabiques esbeltos es decir tabiques donde la relación de aspecto es la altura del tabique sobre la longitud del mismo mayor a 3 tabiques bien esbeltos donde existen problemas de flexión entonces en la base y se dimensiona para esa rótula flexional en la base ahora cuando tenemos tabiques esbeltos bien chatos donde la altura del tabique sobre la longitud es menor a 3 menor o igual a 3 ya acá aparecen otros fenómenos como vamos a ver a continuación ya tenemos problemas de deslizamiento en el tabique puesto al ser muy pequeño también va a aparecer una rotura plástica en la base y ¿qué va a pasar? cuando el sismo va en una dirección como está en la primera figura se separa de la base en el borde opuesto cuando el sismo cambia de dirección hay un momento que inclusive el tabique está separado completamente porque levanta el borde que antes estaba comprimido e intenta empezar a cerrar el bloque el borde que antes estaba traccionado hasta que lo logra lo sierra y tracciona entonces ahora el borde opuesto va y viene con el sismo entonces puede haber un peligro de que no se lleguen a sellar estas grietas y que en algún momento se produzca el corrimiento de este tabique sobre su base entonces la resistencia de estos tabiques está dada más bien por el mecanismo de pasadoras que se logra con la armadura vertical acá observen que cuando la grieta está muy formada hasta la armadura vertical del tabique entonces prácticamente todo el esfuerzo de corte acá es absorbido por el mecanismo de pasador de las vallas longitudinales entonces vamos a diseñar estos tabiques la armadura longitudinal lo mismo que hemos visto antes lo mismo y la armadura transversal también también vamos a colocarles estribos como lo hemos visto antes solamente que nos vamos a asegurar que acá abajo adicionalmente a lo anterior no vaya a haber un problema de deslizamiento como de la siguiente forma todo esto también está reglamentado por un lado el mecanismo de pasador es cuánto colaboran estas armaduras están están acá verticales como mecanismo de pasador entonces se tiene esta expresión y se considera que es un cuarto de la resistencia a fuerza axial de las vallas de toda la armadura del tabique y se tiene un mecanismo de fricción que es acá cuando ya está el borde comprimido acá hay una fricción entre las dos superficies comprimidas y esa también se estima como un 25% de la tensión del hormigón a compresión por el área AF el reglamento les dice cómo calcular el AF acá les pongo los dibujitos el área esa de fricción del bloque comprimido básicamente la profundidad del eje neutro por el ancho W profundidad del eje neutro por el ancho W y ese área multiplicada por F10 025 le da la contribución del corte entonces el mecanismo de pasador más la fricción por corte del hormigón les da una resistencia si su corte último es menor a eso no hay problema no va a ocurrir este deslizamiento que habíamos marcado en la diapositiva anterior en cambio si esta resistencia es mayor a la resistencia a corte vamos a tener que poner armadura diagonal muy similar a una vega de acoplamiento pero ahora en el alma del tabique para con estas barras adicionales darle una resistencia adicional al deslizamiento de este tabique en la base también en el reglamento van a ver todo el proceso de cómo dimensionar estas diagonales en los dos casos en el caso de la izquierda que están ubicadas en los extremos o el caso de la derecha que están ubicadas en el centro del tabique y esas son las precauciones que se deben tomar con los tabiques pocos esbeltos a continuación y ya para terminar la clase si es que no hay alguna duda vamos a hablar de la fundación de los tabiques que suele ser un tema difícil de tratar en la práctica habitual y es muy sencillo cuando el edificio en el cual estoy diseñando los tabiques o sea subsuelo si posee subsuelo pasa lo que está ahí en la figura han dibujado dos tabiques acá seguramente no los he dibujado pero seguramente la estructura está acompañada por algunas columnas más perdón por la forma de dibujar hoy tampoco tengo los medios adecuados para dibujar hoy estoy saliendo desde mi casa con esta clase otra ya salgo desde la oficina en la oficina tengo tabletas gráficas y varios medios más pero bueno en casa no los tengo esta estructura posee dos tabiques y que están en coincidencia con el muro del sotra es decir si yo dibujo la planta del edificio yo veo el edificio desde arriba si yo veo el edificio desde arriba por ejemplo esos tabiques esos dos tabiques que están ahí están ubicados acá sobre un borde del tabique bien perdón sobre un borde del subsuelo el subsuelo se arma una caja rígida estas líneas que ustedes ven naranjas son tabiques de hormigón armados continuos y se arma un techo que voy a dedujar acá un techo importante de ese subsuelo más aún más importante una platea de fundación entonces se arma como una caja de hormigón armado con dos tapas y los muros es una caja rígida entonces como ven ustedes estos dos tabiques que están ubicados en los extremos perdón ubicados sobre el borde del edificio vas a hacer como está acá en la figura la fundación sencilla porque todo el momento partido por estos tabiques en la base va a ser se pasa directamente a este muro del sótano y por ese muro del sótano directamente a la caja de fundación es decir que monolítica tenemos que tratar a los tabiques y al muro como una sola estructura entonces cuando esta se flexione como está ahí en la figura bueno va a tender a flexionarse este muro esta punta va a tender a elevarse esta punta también va a tender a girar por un punto como el que está acá y acá van a aparecer tensiones en el suelo fuertes de compresión van a ir disminuyendo esas tensiones hasta tal vez algún punto donde se hagan cero y se levante el edificio por ejemplo acá en este extremo se levanta pero acá hay una variación de tensiones si quieren así rectangular del suelo perdón vamos a dibujar un poco mejor esta punta se levanta esto también se levanta si es que las fuerzas van en esta dirección y desde el punto que se levanta entonces una variación de tensiones del suelo de esta forma pero ven que acá es un problema de una estructura monolítica completa y para los tabiques que estén ubicados en el centro de la planta vamos a volver a dibujar la planta era la caja y estos tabiques que estaban dibujados ahí se acuerdan que eran los dos que estaban sobre la caja pero ahora nos vamos a poner un tabique que esté en el centro entonces la pregunta es cómo cómo hace con la flexión de ese tabique esta flexión que hay acá cómo la lleva a la fundación y bueno como pasa con la figura que está a continuación yo acá estoy viendo el tabique en un corte entonces acá tengo la losa de la fundación y acá tengo la losa del suelo que sería esta losa que está acá la losa de abajo de la fundación es esta losa que está por acá entonces como esta es una caja rígida como esta es una caja rígida el tabique pasa a a empotrarse en la losa superior pasa a empotrarse en este punto en este punto ahí aparecen como está acá señalada una cupla entre las losas de la caja de fundación y la losa de fundación propiamente aparece una cupla esa cupla este valor de fuerza por esta altura esa fuerza por esta altura está el momento el que el tabique tiene en la base acá se ve el diagrama de momento se ve cómo va creciendo hasta el momento último que es el valor que se ha marcado acá y de ahí decrece linealmente hasta cero o un valor muy próximo a cero en coincidencia con la losa de fundación donde va esta variación de momento a esta cupla ahora cuál es el problema tengo que trabajar con estas cuplas ahora entonces en mi edificio vamos a volver a dibujar la planta si yo tengo un tabique en el centro yo tengo un tabique en el centro en cualquier lugar pero no sobre los bordes que era el primer caso que vimos esta cupla la parte inferior esta parte inferior se transfiere esta se transfiere directamente por medio de la caja al terreno con fuerza de corte en el terreno en cambio esta cupla es como tener si esta planta que estoy viendo acá es la losa de este nivel es la losa de este nivel esta losa L estoy aplicando una carga puntual muy grande en ese punto entonces tengo que preparar la losa para que sea capaz de transmitir esa carga hacia los los bordes y de esta forma mediante la transmisión de esa carga hacia los bordes por los tabiques se transmiten hacia la fundación y hacia el terreno ¿bien? entonces ¿qué significa esto? yo acá voy a tener que armar una losa de dimensiones importantes primero de un espesor importante sometida a cargas en el plano estas serán los valores de carga los valores de estas flechas serán los valores de carga en ese plano y los de todos los tabiques que estén actuando y también tendré que acompañarlo de cortantes vigas que me crucen toda la losa y que me hagan una especie de rigidización y de resistencia para que ese diafragma pueda transmitir esas cargas puntuales en el plano bien ahora estas dos opciones que hemos visto son tabiques con subsuelo ya sea para los tabiques en el borde o para en el centro ahora ¿qué pasa con un tabique que no tiene subsuelo? no es difícil que no tiene subsuelo bueno voy a usar la hoja anterior porque no tengo preparada otra hoja pero vamos a dibujar acá un tabique llega al nivel de terreno y nada más entonces si yo acá le aplico el momento que es la solicitación crítica para dimensionar la fundación de un tabique no puedo hacerlo con una base porque va a volcar tampoco puedo colocar una viga de arrastramiento porque tienen que ser dimensiones colosales tienen que ser mucho más grande que el tabique entonces si tengo un tabique aislado la única forma de fundarlo es mediante un cabezal el cual saldrán entonces estos pilotes resistirán mediante el fuste y la punta ¿bien? a esa acción a ese momento que el tabique está impartiendo en el terreno bueno nada más quería contarles eso nada más que son generalidades pero para que ustedes sepan cómo hacer la fundación de un tabique es en general es un elemento crítico en el diseño del mismo con esto damos por terminada la clase de hoy y bueno yo estoy en deuda con ustedes respecto a la clase pasada ya les voy a avisar si podemos tomarla este jueves como les dije si no están presentes no se preocupen porque yo la voy a grabar como hacemos con todas las clases y van a quedar va a quedar esa clase de práctica de columnas va a quedar disponible para que ustedes la vean cuando quieran estén atentos mañana por el grupo de whatsapp les vamos a avisar cómo continúa la clase recuerden que con esta clase damos por terminado la teoría de estructuras de hormigón armado esta semana y a partir de esta semana y las siguientes van a empezar a aplicar la práctica de todo lo que hemos visto a un ejemplo concreto que lo van a hacer con el ingeniero Matías Arisa también en paralelo esta semana y las semanas siguientes van a empezar a estudiar la teoría de hormigón pretensado que también forma parte de esta materia así que estén atentos al grupo de whatsapp y ahí vamos a ir avisando cómo sigue los pasos siguientes ¿sí? Bueno no sé si tienen alguna consulta ¿sí? Yo tengo una consulta ¿ese cabezal que dijo que se coloca ahí es simplemente para tener una unión rígida entre la base del tabique y los pilotes digamos? Claro claro ese cabezal tiene que admitir todos los esfuerzos entre esos elementos si pueden si les gusta la estructura y las fundaciones cursen la materia geotécnica y fundaciones en esa materia se ven varias estructuras y por supuesto que se concentran en las fundaciones bueno cuando yo cursé un par de años para atrás diseñábamos algunos algunos pilotes con cabezales y demás así que para el que le gusten las estructuras la materia geotécnica o fundaciones es una linda materia para para cerrar el tema de las fundaciones bueno estén atentos entonces a mi clase faltante por las dudas que se ha hecho esta semana y continuemos con el cursado de la materia o probablemente hasta acá lleguemos con las clases normales en mi parte así que bueno espero haberlos ayudado y espero que esta parte digital nos haya afectado demasiado en poder transmitirles a ustedes los conceptos seguramente ustedes tienen mi teléfono y si no lo pueden conseguir fácilmente así que cualquier duda que tengan tanto en el desarrollo de la materia como para después preparar el examen final tienen que escribirme nada más y seguramente vamos a llegar a un acuerdo para dar las consultas o ver los temas necesarios para el cursado o para el examen final o para cualquier momento de la carrera o de la vida profesional pronto ustedes van a ser ingenieros y siempre hace falta consultarnos entre nosotros así que bueno esperaremos que todas las clases sigan grabadas para que las puedan revisar cuando lo consideren necesario y que les doy las gracias a ustedes por estar del otro lado muchas gracias por los saludos y a cuidarse y a cuidarse a cuidarse mucho porque ahora se nos viene la parte dura acá en San Juan con todo el tema del coronavirus así que por favor cuídense mucho yo estoy saliendo desde casa ahora porque estoy aislado por contacto con un caso así que por ahora bien pero bueno en la alerta por cualquier circunstancia así que por favor no dejen de cuidarse no dejen de cuidar a sus familias porque sabemos que los jóvenes estamos un poco más protegidos pero no todos vivimos en soledad así que podemos contagiar a nuestras familias así que cuídense y bueno nos veremos pronto o pronto en la próxima clase que estuve viendo la semana pasada les mando un saludo adiós